Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando corazones. Podrás hacer lo que quieras, pero este corazón que estás dejando, aunque quisieras, no lo repones. ¡Y échale largas! Amigas, amigos, con dedicatoria esta entradita, y esto es Sobre la Mesa. Tú no quieres nada, y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes. Pues, como siempre, un gusto, un placer, un honor a nosotros, y nos acompaña Maribel Camarillo Reyes, de suroeste de Guanajuato. Y desde luego, el decapitador de regidores, regidoras, diputados, diputadas, y uno que otro presidentillo municipal, hombre. Luis Aguilera Pérez, de Pérez Camarillo, su servidor y amigo Camarillo, como siempre, deseándoles lo mejor de lo mejor, hoy y siempre. Y sin más, creamos, no, amigas, amigos, comenzamos con este subprograma súper favorito, que ya es el líder en redes sociales, sobre la mesa. ¡Arrancamos! No, no, tú arrancamos, a ver a quién andas dedicando canciones. ¡Ay! Ya salí, ya salí a defender a mi señor amado. A la que le den que el saco. Andes, déjenme los entreños, déjenme los entreños. ¿Cómo que Camarillo anda de moda? ¿De partimos su madre o no? ¡Ay, es cierto! Yo sé a quién se la doy. Bueno, mira, es parte, parte del polvorio, parte de la idiosincrasia de nosotros, los mexicanos, los mexicanos, los guanajuatenses, los guanajuatenses. Y desde luego, ¡los de Pénjamo, los de Abasolos, los de Guanímaros, los de Pueblo Nuevo, los de Igapota, etcétera, 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 etcétera. Ya, ya le echas mucha crema a tu saco. La señora Berta Flores nos está viendo saludos, bella dama, la reina de los redes sociales. Ay, le encargo, doña Berta, esa canción complicita, la acabamos de... Que nos la cante con su bella voz. Que nos la cante con su bella voz, le encargo, me la manda y para compartirla, esa de... Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo, destrozando corazones, jajaja. ¿No te hagan apasionado camarillo? Pues hombre, no está para menos, como diría el gran Jacobo Marríquez Romero, los calores políticos en todo su apogeo. Bueno, tan así, luchanzame, oye, pegando. No, y hoy la lola no la tiene Luis Raúl, casi, casi la tienes tú, mira. Ay, mira, acomódatela. Por favor. ¿Cómo está y cómo va su día en esta... No, un poquito más. En esta tarde de martes, tarde... Bueno, ya es noche. Ha sido un martes. Para mí, en lo personal, híjole. Lleno de muchas sorpresas, lleno de amistades que de verdad dices, wow. De verdad, agradezco a la vida hoy. Eh... Lenguatec. Allá en el municipio de Irapuato, hicimos un convenio de cuatubancia. ¿Y qué creen? Suroeste de Guanajuato ya tendrá oficinas en Irapuato, Guanajuato. Así que, bueno, ya próximamente los estaremos invitando a la inauguración y esto, pues no puedo dejar de reconocerle a esta gran mujer que es Cristina. Cris Peque por ahí en redes sociales que me abrió las puertas de Lenguatec, hicimos este convenio de colaboración. Y ya por ahí nos facilitaron una oficina para el suroeste de Guanajuato. Un espacio, me dijo, vámonos, vamos a entrevistar. Las puertas se nos abren. Gracias, Cris. Ella me dijo, Mari, pues somos puentes, no obstáculos. Entonces, gracias, Cris, te mandamos un abrazote, un saludo, muchas gracias. También con el psicólogo Donovan Contreras Chacón, nuestro gran amigo, vamos a reanudar Cazadores de Leyendas. Y en esta ocasión también habrá un podcast. Bueno, pues será algo muy interesante. Y con Andrea Cuestas, ubican a Andrea Cuestas. Bueno, con Andy Cuestas también por ahí estaremos colaborando en un podcast que estén muy al pendiente porque serán en temas relacionados a la mujer. Entonces, pues bueno, un día de muchas sorpresas, de mucho trabajo, de sesiones de fotos, pero aquí estamos. Bueno, pues enhorabuena, enhorabuena. Esto es, amigas, amigos, es playarnos en el ámbito del periodismo. Déjenme decirles que el periodismo no es solamente cubrir las notas de las administraciones públicas municipales, estatales o federales, no. Fíjense que inclusive, por observación que hemos estado realizando, por un análisis que hemos estado llevando a cabo, son las notas que menos le actúan en cuanto a cuestiones de auditorio, en cuanto a cuestiones económicas. Las notas que en realidad le interesan al público. Y fíjense bien, directorcillos de comunicación social de los gobiernos municipales, estatales y federales. Fíjense bien, directorcillos, fíjense bien, si nosotros los medios, ustedes no son nada. Nada, absolutamente nada. Somos sus aliados. 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 Siempre lo hacen, Maribel. Siempre. Yo desde que tengo su relación... Pero hay en algunas que son muy descarados. Pues sí. Pero la dirección de comunicación social de cualquier administración es un trampolín, inclusive hasta para justificar lo que se roban, lo que se piratean. y al amparo inclusive de periodistas sin honor de periodistas sin escrúpulos se dedican inclusive al famoso 10 mil te doy tanto de convenio me vas a dar tanto para acá los moches pues hombre dice por aquí nuestra queridísima amiga Berta se llama la canción alma de acero justo este próximo domingo se la canto y la etiqueto por aquí dice Omar saludos Nick Chilo y Maribel saludos por allá también nuestro amigo Ángel Antonio Ibarra Martínez de bendito Guanimar hombre un gran servidor saludos como andan las cosas por allá en Guanimar decía Ángel Ángel Antonio decía mi buen amigo Raúl Luis Santiago cada que se iba a llegar por ahí un proceso electoral ¿quién va a ganar Valdezio? pues ¿quién pues? pues si todos allá andamos así como en aquella película de Tintán cuando sale por ahí en la época prehistoria todos borrachos todos así todos mordiéndolos entre todos dije no no Valdezio yo he visto que Guanimar es un municipio donde hay políticos con mucho muchísimo prestigio muchísima muchísima también caridad le mando un cordial saludo por ahí a una persona que a mí como me hubiera gustado que hubiera sido presidente de es un abogado así grandote altote yo creo que ya saben a quién me refiero su señor padre tenía una casa bien importada bien importada en Morelos y no más recuerdo es si hubiera sido un excelentísimo presidente municipal no las últimas dos biblias que hemos tenido por ahí en Guanimar bueno mira hay que reconocerle que por ejemplo la última señora que está a punto también de de decidir su regresión tuvo los pantalones o las faldas pues de quitar el relleno sanitario de Abasolo nos lo mandan para acá y pues ahora está tremendo despapada heavy no esas no son faldas esa fue una medida de esa final a Maribel porque somos vecinos exacto pero ella que iba a hacer con tanta basura ya hay capacidad para eso y más los de Guanívaro son de Guanajuato los de Abasolo son de Guanajuato los de Pueblo Nuevo son de Guanajuato lo único que se ganó fue el desprecio el desprecio del pueblo de Abasolo el desprecio del pueblo de Pueblo Nuevo Guanajuato a ver vamos a ir por aquí Félix hola Félix dices un saludo para los tres mejores de ser que siempre sigan los triunfos en su vuelta sabes que Félix creo que el triunfo que tiene Benjamín su oeste de Guanajuato y Raúl Aguilera gracias a tu camarillo Maribel Camarillo es gracias a personas que nos apoyan nos siguen personas que tienen sentido común y un sentido de poder ver más allá como lo eres tú Félix te hemos dicho que vengas que eres bienvenido acá con nosotros personas como tú realmente es lo que necesita Benjamín y eres un Benjamínse que yo veo ahí en tus redes sociales tienes muchísimo que dar y los estás haciendo entonces esto es fácil aquí tienes un lugar cuando gustes eres bienvenido ¿sí o no compañero? y por cierto un saludo bien afectuoso a su señor padre que mi imagino Félix al estar bien orgulloso de vos el señor un tipo que siempre se partió el alma desde abajo desde abajo muy humilde pero con un corazón saludos bien también la 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 nos está viendo un saludo Laura de verdad tienen que probar sus quesos ella es una mujer y con mis respetos para Laurita y anda en todo el estado promoviendo sus productos que son de primera calidad están deliciosas mujeres síganla en sus redes sociales por favor también por aquí señor Francisco Cervantes ¿qué opinan de la reunión de tu diosa Norma Piña con Noronía? que se tiene que dar se tiene que dar son políticos hay diplomacia pero ahí va mi opinión se juntó el agua con el aceite Noronía sabemos que es el tipo que no sirve para amar un morros hombre a ver tráiganme el dequila a Luis por favor sí sí pero él dice que él es un plebeio si fuera plebeio se llamaba el viejo de niño de algún punto nadie que gracias a su amistad con el pegue llegó a donde está porque Noronía para nada realmente Norma Piña se ha escalonado a su conocimiento a que ella ha sido una mujer de ¿cómo decirlo? a su capacidad intelectual intelectual ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es todo otro nivel yo la veía cuando tomó protesta a la presidenta Luis Raúl amable Victoria cuando tomó protesta Claudia Sheinbaum la vimos a un costado de ella aplaudiéndola una gran mujer aplaudiéndole a un muchachón entonces que wow diplomacia política diplomacia política pero ella pudo quedarse con los brazos cruzados y sin embargo ella aplaudió a Claudia Sheinbaum que estaba tomando protesta porque eso hacen las verdaderas mujeres somos sororas en ese mismo tema por cierto ahí les va a estar tomadita mi Guanajuato jamás ha corrido y sostén el Rocha lo demostró mejor ¿por qué? mi glorioso estado de Guanajuato está en una oportunidad nuevamente en una oportunidad nuevamente histórica de rescatar a la República Mexicana mi Guanajuato ustedes lo saben con el nacimiento del cura Hidalgo aquí en esta tierra y su posterior levantamiento rescató en aquel tiempo a lo que era la Nueva España cimentó las bases para formar lo que hoy es México lindo y querido pues bien hoy mi Guanajuato mi querido y lindo Guanajuato que jamás ha corrido ante esa nueva posibilidad histórica los juristas los juristas guanacuatenses acaban de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia fíjense bien una controversia constitucional ¿en contra de qué? en contra de la disque reforma al poder judicial de la legislación Guanajuato siempre se ha distinguido se ha caracterizado por contar con juristas el homero chingón hombre parga la expresión y pues ahí está ya la controversia constitucional si no meten sus mugrosas manos y cochinas manos paga la redundancia los chinches políticos y se respeta el estado de derecho esa controversia constitucional pega porque pega así de sencillo hay que acordarnos hombre cómo se logró nada más lo de la reforma al poder judicial a base de trampas madrullerías trampas cosas tan cochinas que vimos como la compra de los yunes de ver los más odiados ahorita de México pero hombre imagínense ustedes haberse dejado convencer o atemorizar o qué sé yo y haber venido porque eso se fue a ver del vino negociado el voto de yunes por eso por eso se aprobó por el voto de ese tipo que fue subyugado que fue atemorizado o agazajado por muchísimo dinero y muchísimo poder hoy va a ser director de no sé qué cosa a este pago a esa pues ni siquiera traición hombre a esa peronía que cometió ese caso de eso vivimos toda esa porquería a través de los medios electrónicos de y vivimos tanta 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 movida chueca que realizó morena el partido en el poder para poder cumplir el capricho a López Obrador un capricho amigas amigos que valga la redundancia pues solamente solamente es para darle un poder absoluto al presidente de la de San Inca en aquel en aquel al pegue ahora pues por la señora Schussman y cosa que no se vale no estamos en un país total italiano estamos en México lindo e independiente y de democrático así de satisfecho muy bueno me ayuda Luis a ver dice Omar Torres saludos Maribel y allá nos saludo Félix Chávez que dice saludo licenciado Camarillo de Ramón Pérez y que más hay dice Félix que muchas gracias que pronto estará por acá saludo licenciado de Ilaquato Guanajuato Manuel Valtierra y por aquí también le mandamos un gran saludo un gran hola Maribel buenas noches un gran saludo Dios les bendiga siempre muchas gracias estamos a un día un día ya prácticamente de cambio de gobierno toma de protesta de los un día y tres horas toma de protesta de los nuevos ayuntamientos que le depara Péjamo la gente está a la expectativa que le depara Basolo que le depara Ilaquato y a todos los municipios del estado de Guanajuato ¿a cuál de la toma de protesta se acudirá Livia Deniz a acompañar? Pues así como está la cosa de violenta está muy complicado hay un video que dio nuestra presidenta respecto a Dona Cuarto la puso en la página de como dice para que lo vea la gente porque ahí habla precisamente cómo está la situación y que nos ha tocado a nosotros principalmente la violencia que habla sobre el escuche lo que quiere que usted nos da opiniones porque usted ya sabe más de cómo se mueve la cosa pero ¿quién le da quien te dice Claudia Sheinbaum pero hablando respecto a Guanajuato habla muy claramente de la situación y si da datos interesantes leemos Guanajuato increíblemente es el municipio con mayor número de pobres es el estado donde el salario es el que tan menor que el salario mínimo es que ella dijo por igualmente el modelo de desarrollo que fracasó entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a Guanajuato es por mucho el estado con mayor número de homicidios pero es también el estado con más jóvenes con adicciones León Guanajuato increíblemente es el municipio con mayor número de pobres en el país es el estado donde el salario medio es menor que el salario mínimo entonces evidentemente hay un modelo de desarrollo que fracasó entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a apoyar ya de alguna parte la venía haciendo el gobierno del presidente López Obrador pero nosotros vamos a hacer esta parte la señora tiene otros datos de que apoyó a quién al estado de Guanajuato o sea en qué o si el señor nos odiaba a las y los guanacuatenses por dios la señora tiene otros datos necesita asesorar el estado de Guanajuato amigas amigos ocupa el quinto lugar el quinto lugar guanajuato es por mucho estado con mayor número de homicidios pero es también pero qué pasó con Sinaloa no pues Sinaloa es un paraíso el estado de guerrero es otro paraíso Chiapas es otro paraíso Zacatecas es otro paraíso Luchoacá Luchoacá bueno ya vale o sea yo yo de verdad que estoy encantada de que una mujer esté obviamente porque su mujer esté en la presidencia de la república pero no por eso yo voy a aplaudir las mentiras yo voy a defender el estado del Guanajuato porque como tú lo mencionas es la quinta economía a nivel nacional la señora inclusive trae una temática y eso lo pueden ver ustedes ahí en su programilla de la Rosa de Guadalupe y dice que la inseguridad es casi casi sinónimo de pobreza que gran parte de la inseguridad que prevalece en el estado de Guanajuato es producto de la pobreza pero no recuerda que en el programa anterior hablábamos que somos el estado que más guanajuatenses exportamos a Estados Unidos lo que habla que en Guanajuato hay muchas que mesas nada que aquí dice hay hijos que también dicen en el video pero dice que va a tener intervención del gobierno federal en Guanajuato por si siempre lo ha tenido mandando al ejército mandando a la guardia nacional a marcar presencia pero yo escucharon que hoy presentaron su estrategia y va a ser simplemente toda la guerra de Calderón ¿cuántos años tiene que se fue Calderón? y todavía sigue dale y dale contra la guerra de Calde con la guerra de Calderón ¿y por qué no mencionan abrazos no abrazos pues que van a continuar en esa temática y va a ser prácticamente preventivo y marcar presencia pues hasta ahorita eso no les funcionó Luis Pablo no les ha funcionado en ninguna parte en ninguna parte de la república mexicana es pura simulación es simulación es puro bla 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 porque ahora estaban así se prendían allá atrás y ahorita no van a abaracer en el capiso en vigorillas sexuales allá anda la policía municipal esa que si tiene proximidad social allá anda en vigorillas de suaves partiéndose el alma agarrándose a balazos contra civiles aquí la guardia nacional aquí tomándose la selfie aquí en la gasolinera el ejército el camión ese grandote pues ahí curándose la de nosotros y aquellos policías allá hoy en la calle Carrillo Puerto también allá en el puente otra camisa balacera ¿quién anduvo mitote ahí? la policía municipal allá en el municipio de Abasolo en concreto en la comunidad de Berundo un motociclista ejecutado a balazos y dos masculinos lesionados también a balazos ¿quiénes andaban? los policías municipales de Abasolo y ya después llegaron por ahí los agentes de investigación criminal la guardia nacional el ejército dos salados a lo mejor acá por el hasta marcando presencia o si van a marcar presencia de que no sirve de nada pero es algo interesante porque de esa manera creo que la próxima administración tiene que ver que tiene que fortalecer a la policía municipal para propio beneficio de los ciudadanos de aquí porque cuando son los operativos y son cosas fuertes los que van por delante siempre es la policía municipal y son los más desprotegidos y son los más desprotegidos por ahí me contaron que no desfilaron porque no les compraron este uniforme y entonces con qué finalidad los traían en las calles no pero para el desfile no porque no funcionan bien les parece si continuamos viendo por favor con más jóvenes con adicciones León Guanajuato increíblemente es el municipio con mayor número de pobres en el país es el estado donde el salario medio es menor que el salario mínimo entonces evidentemente hay un modelo de desarrollo que fracasó entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a apoyar ya alguna parte la venía haciendo el gobierno del presidente López Obrador pero nosotros vamos a fortalecer esta parte de atención a las causas eso es lo primero y el año que entra ya entraremos con algunos recursos adicionales para estos programas pues ojalá yo no lo hago de homicidios que le lleguen pero están en el estado con más jóvenes ojalá que bueno ella como mujer apoye a la presidenta de TENCAMO que está por tomar protestas José Jami Molina no no pero me refiero hay 46 municipios sí pero que se vea no de simulación nada más o sea eso es a lo que me refiero no de simulación es que los analistas del estado nos están diciendo que que realmente es un tema estatal porque tiene que haber la coordinación con la federación y también con los municipios y esto está ocurriendo en todos los municipios del estado no nada más aquí en PENCAMO en todos los municipios del país en todos los estados de la república mexicana está sucediendo lo mismo mandan a guardia nacional mandan al ejército para nada sirven vuelven a descansar todos estos municipios y estados en sus policías municipales que es lo primero que hacen llegan luego a las direcciones de seguridad pública y a desarmar a los policías y a revisarlos que no estén con un crimen organizado mientras tanto como quedan aquellas municipios desprotegidos en qué caso de Senadora la señora tiene ¿tú no puedes decir que en Chiapas en Chiapas no hay pobre en Oaxaca en Chiapas están mil veces más jodidos que en Guanajuato por Dios la señora está mal informada o ella tiene otros datos ya lo van a encontrar tienen otros datos y realmente no han querido reconocer el fracaso de la cuarta transformación y van a seguir fracasando a como se ve si la señora no cambia de estrategias no cambia de política no cambia de asesores van a estar peor que en el tren ella sigue nombrando al expresidente presidente presidente ella se fue es un expresidente ya nada espera ya no espera entonces bueno pues al parecer se guirá bajo la misma constante ¿qué temas traes Luis? pues creemos que por ahí ya dio como la administración pasada dio como un como una especie de cierre en cuanto a como dejan la administración ¿y cómo queda la administración? no ya ya aquí traemos cifras a ver cifras sumándole todo porque primero hablan que se debía 95 de los que se pagaron 61 y quedaron 32 al SATS le debía 92 millones y ya se pagó todo pero quedó un permanente de 3200 SATEP 6 de acá de los proveedores 25 se debía y se pagaron cada una más 6 entonces se pagó 19 y para el total se deben 72 millones de los que aproximadamente 25 es deuda de la administración y lo demás es de lo que ya se debía previamente entonces la administración queda debiendo 25 millones sumados a lo otro que son 72 más o menos una aproximada que es lo que queda la deuda de esta administración y este pues que en el en la dinámica de deber y de de ¿cómo se llama? de deber y de tener obligaciones y responsabilidades pues es como queda la administración ¿cómo ven? pues hay que la pague pues acá también vale si me llamaba ¿por qué? bueno pues sí pero aquí el tema que me llama la atención por ejemplo es que a proveedores me imagino que puede ser principalmente a los de las obras públicas que se le vean 25 y se le pagan 19 y quedan 6 pero la presidenta va a ganar las obligaciones que es pagarles las obras que se iniciaron pero las responsabilidades o sea como que nada más se agarró lo bueno y lo malo para lo malo sí hay obligación pero para lo bueno eso ya se cobró ¿cómo está? son políticos la voz ni tienen que lavarse las manos y lavarse el saludo pues nada más que hagan obras con calidad porque si salen en obras mochas pues las vamos a tener que denunciar porque no tenemos ningún compromiso de taparles como el la calle de mochados o sea es una calle amable auditorio que mucha gente dice bravo que bonita que es no que no preciosa o sea que no salen de su pueblo de verdad que no van a otros municipios o sea o bueno o vayan a otros países hombre donde si hay vanguardia donde si hay municipios ejemplo Abasolo Irapuato que son municipios pujantes crecientes vanguardistas que no ven obras de calidad esa calle no está ni terminada si está bonita hay que dor el piso está muy bonito muy pulidito y la fregada pero y los pinches postes los cables los cables las capas de alcantarilla el otro día denunciamos el ruido que hacen las capas de alcantarilla bueno le echaron la venita se va a la arena o sea también se van ahí si quieren yo sabrán que quiten los postes y pongan otros cables o sea quiten los cables y pongan los faroles le echan la culpa a comisión federal de electricidad que les ha sido en los blocos o sea que ellos fíjate que a mi me pasó algo bien curioso con esta administración lo mismo lo mismo a mi me echaron la culpa que por mi culpa no cumplieron con sus obligaciones con él que por mi culpa ay yo que culpa tengo de sus pinches desidias y de sus huevonas que miro que yo fue mala fe fue mala fe pero miren que pasa con lo que hemos visto todos los que nos tiraban ahora van a querer en esta administración figurar como se revierten las situaciones por eso una vez está arriba una vez está abajo por eso no hay que portarse bien hay que portarse bien y bonito hacer amigos y saludos conservar sobre porque miren aquí de esto pues mencionaban que no es curanza de salud pero ya manifiestan que pues la administración entra con con este con compromisos pero y sin dinero y sin dinero entonces lo que va a ser octubre noviembre y diciembre pues no va a haber más que puras promesas hasta enero se le pide a la mamá que salió a su gasto a mamá la mamá así es porque todavía falta que veamos también quienes van a ser los directores porque ya vi algunos y este pues necesito que los confirmen nada más para saber pero ahí tenemos todos los expedientes de todos hay uno de yo le he mencionado en otros este en otros programas si hablamos es porque tenemos los picos perros de la burra y que decimos muchos han metido aviadores en las administraciones pasadas de los que van a entrar aparte los que van a entrar no todos son unas nacas palomitas hay personajes pues que son bien nefastitos no y ladinos como la chingada y ladinos aquí lo único que espero es que nuestra próxima tal vez a les amarre las manos un poquito porque largo no se van a ir en esta ocasión la vez pasada eran otras circunstancias muy distintas pero ahora no entra pidiendo fiado para empezar es una administración que recibe deuda entra sin dinero y te está pidiendo fiado y así está bien canito así está bien canito pues entonces que estos tres meses que va a pasar y los que entren como directores iban a empezar a cobrar desde el mes uno ellos iban a tener este este principalmente ahora yo me imagino que como administración tiene que pedir un préstamo porque se vienen los aguinales los anticipos los anticipos de patrocinaciones aparte han sido bien tontos porque se echan encima los medios cuando yo les he mencionado una y otra vez que los medios de comunicación somos sus aliados no sus empleados no sus empleados exactamente somos sus aliados en este caso bueno yo como puedo ir a una toma de protesta a la que la alcaldesa realmente nos hizo el favor de invitarnos nos entregó la me pasas por favor la bolsa roja que está por ahí para mostrarles a ustedes la invitación y si si vamos claro que si pero bajo la premisa fundamental de que no se nos moleste a que me refiero con que no se nos moleste mis amigos recuerdo que mi señor padre aquí presente amable auditorio fue a cubrir de buena gana y de toda voluntad un no no de buena voluntad un evento de morena antes de las elecciones desde que empezara todo el mitote como lo recibieron con agresiones verbales y señalizaciones muy fuertes en su cara lo increpó un personaje que ahora va a estar en comunicación social ¿a poco? el video sigue estando en viviente en el perfil de Francisco Camarga el día que la presidenta fue a recibir su constancia a las instalaciones del IEC que nos hicieron nos escoltaron al licenciado y a su servidora con fuerzas de seguridad para que nos sacaran fuera del IEC porque alguien del equipo de la presidenta electa dio la orden de que no nos quería ir imagínate si yo voy a la toma de protesta me van a correr o me van a increpar y de verdad que yo lo único que quiero pues es estar entonces o me ahorro el bochorno me ahorro el bochorno el maltrato agradezco la invitación o me van a garantizar porque todo va a ir y y que me madren y que me madren no yo también ya me tengo que dar a respetar es que creo que eso es lo más importante que son unos piches hipócritas y unos valemadres los que están este dando una cara ante los demás y después nos damos cuenta de las tonterías que hacen y luego después con nuestra alcaldesa se portan como que que hay yo soy lo mejor que hay y nunca me he portado mal pero hay videos hay grabaciones y uno puede dar fe de todo lo que está hablando entonces ¿qué pasa? o se portan a la altura este o mejor que se salgan porque creo que no tienen nada que hacer ahí por capacidad y por resultados no han destacado entonces se me hace muy muy cuestionable qué va a pasar con esta administración yo reitero los medios no somos sus empleados no somos sus empleados somos sus colaboradores hasta ahí y como lo dijo atinadamente atinadamente la gran presidenta municipal de ira 4.4 Lorena Alfaro García los medios somos el pulso el pulso a través del cual los gobernantes miden su actuación ¿qué quiero decir con esto? que los medios no estamos obligados a simular acciones a simular que se está trabajando bien o se está denostando o trabajando mal los medios estamos obligados a ser objetivos imparciales pero sobre todo sobre todo a nadie y reitero no somos sus empleados no y también nosotros no tenemos por qué tolerar gente que sea gocera y todo esto ¿y día gratis? no ¿qué pasó? el público esto no lo conoce el público pero cuando pasó la agresión con el licenciado se increpó a varios cabrones que están en esta administración y ninguno tuvo los pinches pantalones de los que van a entrar o sea porque todavía el licenciado iba a un evento público a ¿cómo se llama? a a a a a a que estaban participando y todavía se le echó un señor también encima ¿no? como que le echaron le montaron varios personajes le montaron varios personajes y se les increpó como a seis de los cabrones que se van a entrar en la administración y ninguno hizo nada entre síndico entre gente que va a estar en puestos directivos y todo esto no tuvieron ni siquiera los pantalones de decir oye el señor está cubriendo un evento no lo molesten en que a ustedes los ofendió en algo y no para nada ahí está el video ahí está el video lo vamos a a recompartir para que nuestro amable auditorio pueda acceder a él con mayor facilidad y no tengan que andar buscando pero sí dejar bien en claro este tema que nosotros no nos vamos ya a poner de apechito para que gente del equipo de la presidente electa nos agreda nos menosprecen y nos echen hasta seguridad pública y fuerza de eso así de simple yo creo que no se muestran con la verdadera cara que tienen pero creo que más que nada o a lo mejor desconocen todo lo que ha pasado mira le va a pasar lo mismo que al licenciado su gente lo malintencionó su gente le envenenó el oído y cómo acabó su administración cómo acabó su administración él deslindó responsabilidades en gente que realmente era bien inepta porque hay que decirlo y el cómo cerrar cerrando una administración nefasta esa es la realidad que ellos quieran venir a contarle a la ciudadanía otros datos no es verdad la realidad es simple y sencillamente que cierran la administración de mala manera discúlpeme licenciado Goyo yo a usted lo estimo pero así es como usted cierra su administración ¿qué le va a pasar a Yosahami? si yo sé que un personaje trae temas de agresión y acoso a jovencita voy y lo coloco porque yo lo quiero mucho y porque yo lo o sea no yo en persona así lo manifiesta la alcaldesa porque yo lo quiero mucho ahí va a estar aguas con su imagen porque es su imagen y usted cuide su marca propia cuide su marca propia porque es lo que la va a representar imagínate pones a alguien que trae temas de acoso en comunicación social pues es que mira es que también está pasando esto que es muy importante y como alcaldesa tiene que analizarlo una cosa es lo que era morena antes de que ella llegara y otra cosa lo que es morena a partir de que ella toma las rentas la señora no es morena o la señora es extremista pero se van alineando papá se van alineando lo negro es negro no lo grande si cambia la ideología a partir de que quien cambia la ideología es un ser no pensante pero a lo mejor Magli lo que decimos es que a lo mejor ella estaba en Guanajuato y desconoce todos los enfrentamientos yo creo que si está empapada de todo ella es muy lista porque las agresiones contra el link fueron constantes en redes sociales en todos lados y este y como nos marcaban tantas tonterías ahora si es una afrenta de que van a tener personajes que nos van a agredir o saber como nos tocó estaba el tema de los constantes publicaciones de que Chayotero publicaban a Juan Carlos creo que a mi a Camarillo yo no recuerdo a quien más pero que eran los Chayoteros y que la presidencia nos pagaba doscientos y tantos mil pesos y por qué nunca por ejemplo los morenos en este caso este joven que trae temas de acoso por qué nunca publicó en su pentamenso que hay uno que le pagaban un millón de pesos porque ese no es de pénjamo pero como de aquí son hay que chingar a los de pénjamo ¿no? hay gente que se debe copulizar ¿cómo nunca publicaron a los medios foráneos que son los que se llevaban a Pachocha? aquí a los boráneos de aquí de de pénjamo nos daban lo que querían ¿no? no, pero esa es la realidad aquí el tema principal es por eso que esperemos que la alcaldesa si tenga visión y nos pague como se debe pues es que mira yo estoy analizando las cosas y tomándolas porque por eso porque tuvieron ustedes un almuerzo lo que yo no pudí los medios de comunicación y de verdad las impresiones que a mí me han comentado es que nosotros como medios que tenemos años en esto y que hemos sacado la pinche puerta adelante hemos visto que comunicación es un tema muy serio claro son temas de seguridad son temas de es la imagen de la administración y la y tiene que haber la coordinación entre medios y este y y este y la dependencia que ellos tienen pero se tiene que poner una persona que dirija que sea capaz de poder saber el contexto de lo que va a manejar porque nosotros hasta nosotros hemos tenido que ser muy cautos en la información que se proyecta y cómo se maneja entonces qué pasa ahorita está un pinche desmadre con el tema de seguridad que nos usaban los temas y los hemos manejado a discreción por lo que implica pero ya cuántos años tenemos en esto y ya le sabemos entonces si ponen a cualquier este persona que no tenga la experiencia para manejar los temas creo que nosotros tampoco nos prestaríamos estar en comunicación con cualquier personaje que quieran poner sabiendo ni menos si nos van a estar agrediendo si nos van a estar agrediendo no, pues imagínate no, que paso nuestro juego de trabajar estimado auditorio es generar nuestro propio material nosotros jamás jamás que compartimos una sola nota a ninguna dirección de comunicación social generamos nuestro propio margen así de sencillo no, yo ya de entrada tengo afrenta contra dos personajes que me comentaron que ya están ahí en esa dependencia ojalá tengan el valor civil de decir por qué uno no los puede ver en mi pintura porque yo no he tenido la oportunidad pues creo que empieza mal este tema porque no, pues híjole creo que de lo que se trata es de estar en común acuerdo y no de imposiciones y de un lado ni del otro como ya lo dijo afinadamente aquí mi señor padre los medios de comunicación somos el pulso de una administración somos la voz de la ciudadanía y pues ahí es allá no, y no es que más allá de que seamos medios de comunicación nosotros también somos ciudadanos ah, claro yo afiré a la toma de protesta como ciudadana pero que no se me moleste que no se me moleste por favor porque para mí esto es sumar sumar y si ellos empiezan a demeritar pues ya comenzaron con eso no, pues es que es que debe de ser consenso en saber a quién pones en dónde ¿por qué? porque no van a decir todas las cosas que han hecho malas y negativas ¿qué han pasado? nos damos cuenta de todo ese día del INE este hacer esa marranada este ¿por qué? pero es como bien sabroso yo hasta me sentía candidato de verme custodiado ay cabrón jamás en mi vida me habían custodiado tan bonito no, no, no nos encaminaron bruscamente hacia la puerta dos guardias ahí no eran guardias de seguridad eran de los guardias era un comandante de las presas de seguridad y pues que no los han encaminado ahí cuando nosotros vamos a trabajar porque ahí no los han encaminado pero qué tontos fíjate nada más qué tontos qué mentalidad tan pobre o sea qué padre hubiera sido que por ejemplo este gran medio de comunicación porque hay que decirlo y la gente me lo dice solo un gran medio de comunicación hubiera grabado el momento en que Yosahande recibió su constancia como la primer mujer presidencia de pena pero solamente porque a un inútil de su administración de su equipo se le ocurrió decir echen a Camarillo y a Maribel para afuera o sea es que ya diste en la clave no suman no suman le restan es que ya diste en la clave es un momento toda la gente está bien contenta todos estaban predestejando y todo y nosotros vamos a comunicar el evento de lo que está ocurriendo pero con esas lacras que tienen alrededor están entorpeciendo le restan le restan ¿qué chicos están haciendo si no se pueden restarle restarle a ella restarle a ella a mí no me afecta a mí no me afecta o sea yo de esto no vivo afortunadamente dicen por ahí vivo de mis rentas pero pues a lo mejor hay medios que sí viven de esto hay compañeros que sí viven de esto pero yo no vivo de esto entonces a mí no me afecta si me dan convenio no me afecta sigo comiendo igual sigo viajando igual me sigo vistiendo no me afecta pero hay gente que sí le afecta pero cómo estaría bueno sacar que una vez que presenten que presenten todas todas las direcciones saquemos los fraudes de cada uno de los que tengan ¿para qué? porque ahí están los documentos pues tenemos más de tres administraciones donde han ido y venido varios elementos y ahí se han robado a quien querido entonces si se presentan como gente honorable no lo son entonces no todos hay gente también muy capaz gente muy preparada que le va a donar mucho el administración mira que mejor que la ciudadanía nosotros somos la voz de la ciudadanía y si la ciudadanía lo pide pues ahí están los documentos los hacemos públicos y tal pues algunos ya los hicimos por ejemplo ahí yo por ejemplo que empecé a dar una revisadita ahí tenía este nóminas de cuánta gente metieron de aviadoras y es gente que de verdad no puede negar que no estudiaron porque nunca se les vio trabajando nunca se les vio trabajando en la misma hubo quien estudiaba y cobraba a la vez si recuerdan de ese caso tan famoso que llegaba a las cuatro de la tarde nada más a decir ya vine y tenía un cargo de subdirector en obras subdirector en obras públicas y llegaba a las cuatro de la tarde decía ya vine porque porque él se iba a estudiar la administración le pagaba los estudios más aparte le pagaba su sueño porque mientras él cobraba como subdirector también ganaba o sea también estudiaba y pues no se presentaba entonces y así en esta administración hubo casos así de gente que realmente no iba no iba y cobraba y tantos aviadores ya se van pero ahí vienen otros pues es que pasa que precisamente pues o sea son personas que saben manejarse como con piel de cordero pero son unos lobos y nosotros afortunadamente los hemos desenmascarado varias veces entonces con nosotros no pueden ponerse como que son de esa madre de cada puta porque ya los hemos cachado hasta robando hombre con que con que este ¿cómo se llama? con que este cara nos van a decir que no o como verga estábando callando pues es que lo estoy escuchando lo estoy escuchando lo estoy analizando y tiene usted toda la razón toda la razón y tenemos que hay convenios acuérdese que donde está abierto el cajón es más honrado que ya ay no yo no las cercas municipales están a pie pero mire ya ni siquiera es la robadera que cae son descarados el tema de la robadera que todavía que roban están chingando y todavía se quiere importar mal a gente con la gente que los conoce eso es lo peor que todavía nos lo han visto meter en la pinche mano al cajón y todavía se quiere importar mal con quienes los conocen diría Lucha Villanil que me cuentas que yo sé tu historia si me buscas es porque te convida que bohemios andan ustedes así debo ponerla con la bocina que bohemios que bohemios es como de la chiflada pero el beneficio de la vida pues aquí no hay duda tenemos la certeza que son lacras ya los conoce no pero que tal si ya cambiaron solo que se hayan llenado las manos o se las hayan mochado porque yo no le he dijo por alguna persona importante es que ya se hicieron por ello y a pocos son lindas las cruzaron a mi papá a mi papá le dijo oiga camarillo pues ya hacen morena cuando se hacen morena se santifican ya que usted se era de morena se va a santifican vas a san camarillo no voy a ser san camarillo yo le dije no miren pero yo no seguir siendo mi abro de camarillo mi abro de camarillo amigo de gollo amigo de gollo que tengamos las diferencias que tuvimos por sus muchas que tenían eso es otra cosa pero pues va a haber tres años en donde no van a tener resuelo ellos ahorita ahorita a mí los panes muchos panes ya no me hablan no me regaló la administración ¿me respaldaste? no pero pues ¿qué te ocurre? no ¿te quedaste sin comer? no pero lo que me da a pensar es que únicamente te hablaban porque sabían que era conveniente estar en una administración y no tuvieran problemas así de plano se le atrasa mucha gente muchos directores y directoras oigan ¿y qué creen que me llegó el pinche chisme hombre? a ver ay no mejor no les digo porque me he hecho gente encima ya no yo me voy a cortar o la idea nada más no ya me voy a cortar ya no quiero saber pero yo quiero enviar un carroso y afectuoso saludo y un especial de conocimiento por ahí al equipo de Canval en Cana que se trajeron el tercer lugar en un torneo internacional ahí está ya ve amigo Marigorio Mendoza Flores si yo fuera su enemigo ni siquiera le reconocía pero no fue logro de él él no fue a jugar por ello pero él él implementó ese juventud estrategia con futuro y le funcionó muy bien le funcionó yo creo que fue lo único que le funcionó pero les voy a decir por qué le funcionó ese programa de juventud con futuro no es de lo que estaba relacionado con Planet Joe le funcionó por quienes puso acá persona que sin beneficio alguno sin beneficio propio económico alguno están sacando adelante a todos estos jovencitos quiénes son los benjamenses del año 2023 por cierto maestro Carlos Ramos Carlos el sábado por ahí nos vemos en su evento y el sábado le llevo su apoyo económico de parte de suroeste de Guanajuato de Camarillo es por eso que este proyecto que este programa le resultó exitoso al licenciado Omar Gregorio eso es lo que mencionamos es la gente que pone esta carga vete a los demás proyectos a los demás y son un fracaso son un fracaso pero juventud con futuro hay que aplaudirlo que sí fue un programa exitoso que juntos ciudadanos íntegros ciudadanos que ven por el bien común de las y los jóvenes pecadores niños y niñas y enhorabuena a los que en la venta se dan los libros y tres en este caso ahorita que abordábamos el tema del equipo de Canva déjenme decirles también ustedes lo oyeron de viva voz de la presidenta Claudia Cierro déjenme decirles señora que está totalmente equivocada en su percepción que tiene sobre los jóvenes guanaguatenses en Guanajuato nos dijo marihuanos nos dijo manguanos drogóxicos caídos que mal es usted si mire señora en todo el país como hay jóvenes con problemas de adicción también los hay en Guanajuato a ver porque no mencionó este caso porque no está doctorada ella tiene otros datos a poco cuando usted fue regente o gerente o jefa de gobierno del distrito federal a poco allá no hay drogadicción señora por si están más jodidos que aquí miren detrás de cámaras yo tengo un joven exitoso detrás de cámaras tengo un joven que realmente a través de un programa estatal le está echando muchísimas ganas él realmente trae proyectos trae ideas y busca aterrizarlas si no sabe él busca el consejo y es un joven que no es lo que está nombrando la presidenta de México asómate por favor para que ustedes le vean su cara es un joven híjole es un encanto este muchacho igual que todos estos ven duplas para acá yo creo que le voy a dejar mi lugar a Douglas para que él les platique un poquito en qué se desarrolla él bien hecho por favor adelante y cuántos años tienes Douglas buenas apenas tengo recién cumplidos los hechos 17 en agosto 17 años Douglas platicanos en qué te desarrollas cuáles son tus proyectos qué estás estudiando haces deporte quiénes Douglas bueno primero que nada me presento a ser Douglas soy estudiante de la escuela oficial de la prepa y estoy aquí más que nada por la ayuda a los demás es cierto que me han apoyado mucho las personas con las que he convivido y me han dado la oportunidad de hacer cosas no podían estar haciendo estas cosas sin una sin mi red que se llama Yu-Gi-Ti-O es una extensión de Juventud es que te da un programa excelente tiene una de personas encantadoras maravillosas con toda la actitud y hubo aquí una cosa al principio yo comencé todo esto con Juventud es que te da y ver este toda esa actitud toda la energía la productividad que había entre todos uno se contagia y se motiva entonces cuando sales de eso cuando ya te dan chance de abrir las salas te das cuenta como como no todas las personas son así como no todas las personas tienen esa ese ímpetu o esa productividad por hacer cosas y entonces te das cuenta que crear un programa donde haya incubadoras de estos talentos no solo no solo es algo superficial ya que cuando realizan un cambio verdadero en la mentalidad y más que nada que este cambio sea en expandir estos conocimientos estas ayudas estas habilidades te das cuenta que todavía hay muchas cosas por hacer y no en una fan pesimista sino que todavía hay chance de aportar en este mundo y es por eso yo que con las oportunidades que me han dado de youth más que nada ya ahorita soy municipal soy el que representa soy el que da la cara de youth al resto de Guanajuato como red hay muchas más pero trabajando en equipo haciendo eventos caritativos ambientales sociales podemos realizar un verdadero cambio social íntegro y que más que nada que sea efectivo y no sean planes generales ya ve señora Claudia Schussman como está usted equivocada completamente equivocada en el estado de Guanajuato señora Claudia Schussman si se maneja la prevención si se maneja la insaculación de valores de buenos hábitos entre nuestros jóvenes está usted equivocada al decir que nuestros jóvenes vanahuatenses no valen aquí está la mejor prueba y en este momento también quiero reconocer la labor que se realizó desde el gobierno municipal 2021 2024 en conjugación con la secretaría de salud de Guanajuato y la jurisdicción sanitaria número 6 a cargo del doctor José Luis Envejas Martínez en la implementación de ese gran programa llamado Planet Youth en forma continua y continuada suroeste de Guanajuato amigas y amigos les estuvo dando a ustedes a conocer el desarrollo de las mecánicas el desarrollo de todas y cada una de las etapas en que se estuvo llevando a cabo el ejercicio del Planet Youth con diversas dinámicas vimos por el evento y debo de reconocerlo a un Ricardo López Zaragoza titular de prevención del delito adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal encabezar una serie de encuestas entre un muestreo de alumnos de diversas instituciones educativas eso los resultados ahí los pueden ver en los videos de suroeste de Guanajuato pero aparte la propia jurisdicción sanitaria 6 la propia Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato tienen todos los resultados de esas mecánicas de esas dinámicas que se estuvieron llevando a cabo precisamente para conocer causas orígenes porcentajes de jóvenes con adicciones y desde luego las dinámicas también que se estuvieron aplicando para rescatar de esas adicciones a muchísimos jóvenes 20 meses y desde luego del Estado de Guanajuato en sus respectivos municipios aquí está Douglas que como él mismo lo señala forma parte de esa dinámica del plano Yud y pues creo que no me dejará mentir en cuanto hace a eso allí en esas dinámicas detectábamos Raúl por evento a qué edad empezaba el niño o el adolescente a fumarse el primer cigarrillo a tomarse la primer cerveza detectaban también y están plasmados en los primeros momentos cuáles eran las causas que los sol guiaban a ello y una de las principales causas que se usaban en ese tiempo era la soledad que los muchachitos se sentían solos y otra parte muy importante la imitación de que pues veían al tío al papá a la familia echar no sé ser las caguanotas les entraba la curiosidad y le entraran pues también ahí se detectó que buena parte de esas adicciones es provocada por nosotros como adultos inclusive en una no sé si recuerdas se hablaba por ahí en una situación de que se iba a proponer al congreso del estado de Guanajuato de que en las fiescas infantiles que cumplió tres años mi niña que cumplió cinco o seis que en fiescas infantiles se prohibiera el consumo de adultos claro que eso ya rayaba a lo mejor hasta en un ataque a las garantías individuales de los adultos el mismo doctor José Luis Envejas Cruz de la jurisdicción sanitaria seis reconoció que era pues algo pues fuera de todo lo común y que pues aunque lo plasmaran en una ley no lo iban a aceptar los padres de familia o familia porque así lo dijo el doctor y si van a las fiestas infantiles y lo primero que llevan es un poco contra todo eso precisamente las acciones del plan de Yur y pues como finalmente lo señala Lugas se está se está trabajando todo el día en eso tengo entendido que inclusive lo que fue el domingo el lunes a ver el domingo y lunes estuvieron participando por allá en Moro León en un concurso internacional de tapetes hasta allá llega el alcance de la entonces que no nos venga la señora Claudia Chusma con esas mentiras de que todos los jóvenes guanajuatenses estamos en pues hay que hacerle de conocimiento ¿no? que en Guanajuato está hay jóvenes como Douglas y que pues vamos a echarle siempre para adelante hay jóvenes como los del equipo de Campa el joven que tú mencionabas en la otra emisión que se trajo un reconocimiento en matemática entonces un jovencito de la secundaria técnica número 9 y así por el estilo hay muchísimos jóvenes que son auténticos talentos y que hacen de su vida una dinámica a seguir con el jefe que más que nada aquí es atacar este estas reglas de convivencia que tenemos ya que más que nada es si sé este tipo de comportamientos de niños dentro de la juventud he investigado un poco y creo que se ve por varios factores el taller como segundo las personas con las que te fundas los amigos pero más que nada el primero la cultura que tenemos aquí para darle el enfoque a lo que es mi red es es la es la multiculturalidad es ver como atacar esos puntos claves que dan a las adicciones a la soledad teniendo redes de apoyo que más que nada por eso se llama por eso se divide en juventudes redes de apoyo porque yo solo estoy contando acerca de YouTube que se llama de conocer de expandir hay otras redes que se con otras redes como Red Crece que se centran en ayudar a las personas en deporte en salud es que cada persona porque cada persona es un mundo si cada persona entra a lo que a él le gusta a lo que ellos le gustan a lo mejor y poco a poco estas esta cultura que tenemos de convivencia porque eso es cultura de convivencia este podemos mejorar un poquito más como sociedad muchas gracias y bueno pues ya lo escucharon ustedes están abiertos estas redes de apoyo desde otro lugar y orgullosamente pues aquí colabora con nosotros este joven tan inquieto este joven tan optimista y tan talentoso Douglas colaborando con Benjamuriz y su resto de Buenos Aires es que esas declaraciones no las o sea solo comentar que está pasando esto en León pero sin hacer un análisis de los demás entornos es como muy alejado ¿no? demasiado alejado yo no me atrevería a calificar a ninguna ciudad a ningún estado a ningún país como lo más malo lo más negativo dice por aquí uno que ya se calle que ya en Bada pues cambiale de canal mucha hombre dice por aquí Rogelio Guaracha felicitaciones para todos los niños estos de los de Canva claro que sí unos campeones unos campeones y bueno seguimos seguimos voy a leer los comentarios aquí que ya te callen que ya estoy tratando de poder ingresar a los comentarios saludos amigos saludos al amigo Douglas dice por aquí ser Martínez y bueno Gustavo Ventura que ya se calle señores ay yo lo había leído pero compra tu nombre de ortografía porque Caín se va a comer ese o sea la neta se lo vas a atar bueno cada quien escribe como bien tú que andas corrigiendo vean mi manito ese es mi estilo va a ser muy moreno cochandroso pero lleva ese no ya son de los que se van al pan ah ok son de los que se van al pan pero ya no hay los que se van al pan mis amores cuánto tiempo ya tenemos en transmisión ya nos pasamos por siete minutos vámonos pues amigas amigos el tiempo tan es solo el tiempo es solo y desde luego ustedes son los dueños de su tiempo les agradecemos que pues hayan estado con nosotros y pues disfrutado o enfadado con nuestras saludadas que decir no somos perfectos decía por Filipe Cadena no somos perfectos él por decir perfectos decía perfectos tengan ustedes una excelente noche esto fue sobre la mesa tú no tienes nada y nosotros tenemos los haces y tercia de reyes buena noche ¿no?